Aumentan inconformes con recibo de luz Esta mañana Notivision recibió varias quejas por recibos locos de luz en Playa del Carmen Ya que según consumidores que asistieron a la oficina de la CFE Se ha visto un cambio y aumento en su consumo de luz Algunos argumentaron que desde que cambiaron medidores Vieron un incremento en el recibo, hasta de mil pesos Y otros no se habían percatado del aumento Algunos otros que no han tenido cambio en medidores Comentaron que no han visto este incremento mayor a algunos pesos Pues un poquito ¿De cuánto estaremos hablando? Ya estoy pagando un poco más Me subió como unos 300 pesos más ¿Y ya cambió su medidor? El medidor no sirve, de hecho vine a checarlo ahorita Porque ya pagué, pero no me da luz No me da, ya vine a pagar, pero dice que ya pagué Vamos a ver si eso es lo que está fallando No he hecho el cambio de medidor, pero sí me aumentó Por decir, siempre pago como unos 1800 Ahorita me llegó de 2600 ¿Por verano o...? No tengo idea, yo creo Bueno, es como los aires siempre los usamos Pero aún así le aumentan Pero sí me aumentó como unos 600, 700 pesos Sin cambiar el medidor El mío no lo he pagado ¿Subió el de nosotros? Sí Sí subió Sí subió ¿Como cuánto les habrá subido? 300 ¿De cuánto dice que les subió? 300 pesos ¿De un mes a otro? Sí, pagábamos 290 Yo también era de 700 ¿Pero a partir de que se le hizo el cambio? Sí Para Notivision, Perla Martínez ¿Por qué? Bueno, perdón ¿Con quién ve? ¿Por qué? Sí Bueno, perdón Sí Ve Quít